Castañeda, del compadre Gómez, González, Guzmán, Caramillo, Johnson, Maris, Márquez, Urias, Moguel Este es la última llamada por la portada de Ruelo de México 920 con destino a Monterrey por dos horas de media torcida a 58 Castañeda, Gómez, Susmán, Carreones, González, Moguel, del compadre Gómez, Caramillo, González, Johnson, Cristina Bates,曼, Sciat, PVW, de Bárbaros, Luís Gómez, Canía, Humzana, Ñ conveания José Marta de Rosario, Sul, Maris, Marquez, Valer省, Marquez, Flores Castañeda, Mallorca, San Juan Clarín Un place, Francisco Chaxo聞, Carlos Gracias por ver el video. Gracias. 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 AeroMexico les da la más cordial bienvenida aquí para hacer su abordaje o lo más cómodo, favor de ocupar su asiento evitando aglomeraciones en las diferentes áreas del avión. El equipaje de mano deberá ser conectado debajo del asiento frente a ustedes en los compartimentos superiores, optimizando los espacios para que otros pasajeros puedan acomodar su asiento. AeroMexico, bienvenido a su abordaje. Para hacer tu proceso de abordaje y la experiencia de toda la avión más cómoda, pedimos que tomes tu silla y evites reuniones en cualquier área del avión. Amigos del heraldo de México, estamos en el avión que transportará al presidente Andrés Manuel López Obrador a la ciudad de Saltillo, donde encabezará el evento del Día del Ejército Mexicano. Y posteriormente viajará a la ciudad de Monterrey, donde dormirá, y el día de mañana tendrá su primera reunión de seguridad con el gobernador y posteriormente su primera conferencia de prensa mañanera fuera de la Ciudad de México. Este es el ambiente que se vive en el avión comercial que lleva el presidente Andrés Manuel López Obrador a la ciudad de Saltillo, Coahuila. Estamos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador le está en el aeropuerto internacional. Está tomando un vuelo comercial hacia la ciudad de Saltillo, Coahuila, donde encabezará un evento con las Fuerzas Armadas. Encabezará el evento del Día del Ejército Mexicano. Posteriormente estará en Monterrey, Nuevo León, donde mañana se tiene planeado tener su primera reunión de seguridad con el gobernador de la entidad. Y posteriormente la primera conferencia mañanera fuera de la Ciudad de México. Vamos a hacer un acuerdo aquí.